Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric, mejor conocido como Chinos Art. Soy un artista de 25 años, originario de Puebla, Puebla, México. El tipo de arte que hago son pinturas abstractas, me gusta usar mucho los lápices, los pasteles, spray cans. El día de hoy les vamos a estar haciendo un león con agrografía, para que ustedes chequen cómo hacemos, debido a la celebración del 4-20, mejor conocido en inglés como 4-20. Bueno, yo inicié a muy corta edad porque recuerdo que le preguntaba a mi papá siempre con las tareas de historia, había muchos dibujos que hacer y él me motivó y tenía un primo que también me motivó mucho, entonces empecé a pintar en las calles de la ciudad de Puebla. Ya que llegué a Estados Unidos, pues estaba muy aburrido, ya que había mucha nieve, no tenía nada que hacer y encontré esta forma de expresarme con el arte. Entonces, desde ahí nació la carrera. Sé que hay mucho talento en la ciudad de Columbus y quiero yo hacer la invitación personalmente a toda la juventud de Columbus y de todo el mundo, que hay opciones, hay alternativas, no nada más se trata de drogas, de violencia, de fiesta, de party, de ir al antro. Hay más opciones, si te gusta pintar, pinta, si te gusta la música, haz música. Hay muchas opciones en el mundo, hay que cambiar este mundo, hay que darle más vida, hay que darle música al mundo y arte. Gracias especiales, muy especiales a Giovanni Santiago, que fue quien me invitó a este evento, con la persona que he crecido como artista y gracias a él me he dado a conocer en la ciudad como Chino's Art, la mayoría de la gente me conoce como el Chino, el Chino's Art. Entonces, gracias a Blake's, gracias a Giovanni y gracias a toda la comunidad de Columbus, Ohio. Yo soy Eddie Hernández, mejor conocido como Chino's Art, y este es el estilo de arte que yo hago. Gracias.